¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Las mujeres super poderosas. La mujer alfa. La mujer alfa, la mujer que trabaja, que es empresaria, o que es ejecutiva, o que tiene un puesto como funcionaria y tiene que rendir bien en el trabajo, rendir bien en la casa multifacética. Una mujer orquesta. Ya estamos con la doctora Gloria Ayala Persson, economista, y nos va a dar algunos consejos para que la vida de estas mujeres sea más fácil. ¿Qué tal, doctora? Súper bien, buen día a todos. Y bueno, ya estamos aquí aproximándonos justamente al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que siempre nos viene un poquito a recordar sobre lo que son los roles, pero principalmente sobre por qué tenemos que remarcar, porque siempre me dicen tipo Carlito, ¿y cuándo es lo que va a ser el Día del Hombre? Bueno, lo que sucede es que los hombres y las mujeres tenemos sin duda los mismos derechos, pero todavía hay un sesgo que creo que no hace falta que podamos aquí empezar a conversar sobre el tema del feminicidio, etcétera, que todo tiene que ver justamente con esta manera en la que la estructura familiar tradicional hace como un distingo entre los hombres y las mujeres. Entonces, muchísimo podemos hacer mejorando lo que es la conversación, lo que es la asertividad y también la manera en la que generamos ingresos. Y sobre este tema lo tenemos que trabajar en familia y desde que somos pequeñitos, hombres y mujeres desde luego, ¿verdad? Justamente, Gloria, justamente vos sabés que leías sobre esto, le dicen la brecha, y es que a las nenas hay un momento en que se le corta toda esa cuestión que tiene que ver con lo que están proyectando, con quiero ser, y le comienzan a decir no, vos no podés ser o no vas a ser. Esa brecha comienza a los cuantos más o menos, Gloria, para las nenas. Desde antes de que nazcan, las nenas son rosaditos y los varones son celestes. Las nenas tienen muñeca, o sea, tienen que trabajar cuidándole a los demás, y el varón tiene autito. Las nenas, cuando tienen que elegir su secundaria, tienen que seguir diseño gráfico o algo así, y los varones, sin embargo, sí pueden seguir taller, electrónica, carpintería. Entonces, eso luego viene al sesgo de maestras, enfermeras, que son los trabajos menor pagados, y los varones, en cambio, tienen la posibilidad de salir del hogar para ir a trabajar, ya sea en una industria, en un taller, en una empresa, en una oficina. Entonces, hay como un sesgo muy fuerte que arranca en el hogar. Y, bueno, sobre este tipo de cosas tenemos que conversar porque la brecha se empieza a ampliar más aún en sociedades que tienen justamente la posibilidad de mujeres cabeza de hogar sin los recursos y sin el conocimiento adecuado como para impactar en la siguiente generación. Típico. Lo que era sobre educación financiera, hay que hablar desde la primaria, ¿cierto? ¿Y quiénes le van a hablar? Las maestras. Las maestras son las principales endeudadas en el país. Gloria, ¿y cómo se da una casa habitualmente, verdad? Aquí en Paraguay, donde la mujer es la proveedora. La mujer no quiere que el marido se sienta mal, entonces le entrega la totalidad y que él administre. Y cuando es el hombre el que recibe todo el sueldo y la mujer queda en casa, no le da nada. ¿Cómo es habitualmente? Y mira, realmente es muy difícil generalizar o es injusto generalizar, pero sí hay muchos desafíos que son importantes para la mujer porque no quiere descuidar los roles tradicionales familiares. Quiere seguir cuidando al marido, como si fuese que sigue siendo un niño, ¿verdad? Quiere cuidar al marido, quiere cuidar a los hijos y por sobre todo quiere cuidar la paz del hogar. Y eso a veces nos lleva justamente a esto que vos planteabas como una alternativa, entregarle todo el sueldo y que el marido disponga. Es una manera, digamos, en la que eso se minimiza en cuanto a principalmente el riesgo de que él se sienta incómodo porque está bien visto de que el hombre le mantenga a la mujer. Está bien visto de que el varón pague la cuenta. Está bien visto de que ella incluso pueda ser ama de casa, pero no está bien visto que la mujer gane más que el varón, que la mujer pague la cuenta o que sea la mujer, digamos, la que imponga horarios o hay que mudarse porque fui trasladada a otra ciudad a ver si es que el marido agarra la valija sin decir nada, renuncia a su trabajo y se va detrás. Entonces, hay todavía una mirada, sin duda, muy, digamos, difícil para la mujer en ese sentido, principalmente cuando sabemos que si es que me nombran directora o gerente general, eso va a implicar happy hour a la noche, hacer office, cerrar algún acuerdo miércoles a las 10 de la noche con un cliente, a ver cómo está el marido por la casa, ¿verdad? Entonces, muchas veces las mujeres deciden no asumir esos roles y es muy notable porque cuando encontramos a empresarias o ejecutivas muy exitosas, generalmente o es soltera o divorciada o viuda, pero es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio y principalmente en eso consiste la conversación que es tan clave en el matrimonio y también el varón que diga que él no pierde su masculinidad por quedarse una noche cuidando a los chicos o por hacer la cena o por lavar los cubiertos. Él no le ayuda a su señora. También es una persona adulta, funcional, que puede hacer ese rol sin perder su masculinidad. Con respecto a esto que es muy importante, que es el acompañamiento, también está la realidad nuestra en la que las familias tienen que decidir qué hijo estudia y quién, ¿no? Y generalmente es el nene el que va a estudiar y la nena ya queda relegada. También está esa historia que sigue vigente, Gloria, ¿no? Principalmente eso se da en el campo, digamos. Si es que podemos visualizar la falta de equidad en oportunidades, sin duda, le tenemos a las mujeres y le tenemos al sector rural, donde menos del 4% de las mujeres tiene un título universitario. Entonces, el sesgo no se da tanto según las estadísticas en la primaria, pero sí arranca desde el séptimo grado, digamos, donde la mujer, la nena, es la que se queda en la casa a cuidar a la abuela, a cuidar a los hermanitos, a limpiar la casa. Y el varón, en cambio, es el que puede salir, digamos, tiene espacio de juego, tiene espacio de ser niño y también tiene espacio de estudio. Sin embargo, cuando se llega al nivel universitario, las estadísticas de quienes están en grado universitario y quienes terminan, encontramos que hay más mujeres que varones. Y eso ya es para un sesgo muy pequeñito, quienes llegaron, es una élite. Pero ahí es donde se ve de que la mujer suele ser más disciplinada, tiene mejor manera de equilibrar su vida personal con la profesional y laboral. En fin, la mirada al futuro es más fuerte en la mujer. El varón es más temporal y más del disfrute del hoy. Esto es muy importante porque el varón compite con los otros varones. Es tipo, ¿quién es el macho alfa en el grupo? Y uno no más puede ver. En cambio, la mujer no tiene eso. La mujer alfa no compite ni con el hombre ni con otra mujer. Tiene su propio estilo de liderazgo, su propio espacio. Y es una mujer que es capaz de desarrollar habilidades técnicas y humanas. Entonces, esto es súper importante. La mujer no quiere competir contigo. No se preocupen, varones. La mujer no tiene ninguna ganas, pero absolutamente. Me encanta ser profesional. Pero me sigue gustando que me manden flores, que abran la puerta del auto y, por supuesto, que paguen la cuenta de la cena. Me sigue gustando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gloria Yala Persson. Te seguimos siempre en tus redes, así que hay cualquier otra consultita. Gracias, doctora. Muchísimo gusto. Nos vemos. Gracias, gracias. Bueno, es importante eso. Es cuesta arriba para la mujer. Es difícil. Triunfar en el ámbito laboral y también llevar adelante la familia. Viste que dijo que en muchos casos las mujeres exitosas están solas. O son divorciadas, viudas o separadas. Y hay una combinación que es terrible para la mujer. Ser bella e inteligente es una carga pesadísima. Porque generalmente, sos inteligente, te quitan mérito. Y solamente dicen, llegó por su belleza y no se tiene en cuenta el otro. Es tan justo todo, ¿no? Sí. Viva la vida. Que nada te detenga. Viva la vida.